A todas gracias por estar acá, la verdad que muy contentos de que podamos de nuevo volver a presentar la segunda edición de nuestra feria infantil del libro con sede de General Pico, que bueno, que la intención es que vino para quedarse y que esto se sostenga en el tiempo y que nos dé la posibilidad de brindarle a nuestras infancias este acceso directo con el mundo de los libros y de todos los modos de expresión en los que se pueda comunicar a esa primera etapa de la vida distintas cosas que a ellos les interesan y que, bueno, en este caso vamos a poder replicar una nueva edición con el éxito que tuvo la primera e intentando superarla, con algunas sorpresas de gestiones que hemos realizado que ahora van a contar en detalle tanto Adriana como Matías y Nicolás pero yo quiero agradecer puntualmente al gobierno de la provincia, a la Secretaría de Cultura que tomó esta decisión de que Pico sea la sede y dándonos la responsabilidad enorme de lo que esto implica y para nosotros es un compromiso asumido de que año tras año podamos ir superando y colmando las expectativas que genera en los pibes que participan y las familias que nos visitan y acompañan a sus hijos a esta actividad. Así que agradecemos la presencia, pedirles que nos ayuden difundiendo esta actividad porque lo que debemos intentar es que la mayor cantidad posible se entere y se apropie de la propuesta para venir a visitarla. Adriana. Bueno, buenos días también a todos, a todos. Muchas gracias. Gracias, Armanda. Ya somos habitués de Pico siempre con grandes tareas, con buenas acciones. Entonces, no es casual que esta Feria Provincial del Libro se realice por segunda vez en General Pico y ya es de General Pico, ya es una feria que no solo es de la ciudad sino también regional porque ya estamos recibiendo consultas de toda la periferia regional y cuando digo periferia regional digo también otras provincias, gente de Buenos Aires que está preguntando cuándo se hace la segunda edición para venir con los pibes y la verdad que nosotros es una feria que cuidamos, que queremos que crezca y que creemos que es fundamental porque la niñez es lo más importante que tenemos. O sea, es ahí donde tenemos que construir políticas públicas transversales que atiendan absolutamente todos los temas porque si no cuidamos las infancias ahí sí de verdad no tenemos futuro. En este caso particular, este año, nosotros hemos tomado la palabra dicha. Esto quiere decir que nos vamos a enfocar en que la temática tenga que ver con la narrativa oral con los cruces, con volver al tiempo de lo humano y que sean los adultos mayores, los adultos los que se encuentren en estos días de feria no solo para ver libros y para contar libros sino también para contarse historias entre sí. Creemos que recuperando esa palabra y ese tiempo compartido estamos aportando a un fortalecimiento de la identidad que tanto necesitamos y vuelvo a decir, de un tiempo humano desde las infancias. ¿Qué va a haber en esta feria del libro? Bueno, los equipos van a contar detalles pero básicamente va a haber libros tenemos más de 30 editoriales independientes nosotros decimos siempre que traemos y convocamos editoriales, imprentas que hacen libros que aman vender porque transmiten belleza, transmiten ilustración transmiten ese anzuelo que hace que los pibes dejen porque esto es una pregunta que se va a venir, dejen el celular y se metan en el libro soporte papel. Hay una falsa creencia de que los chicos no leen o de que los adultos no leen leemos en otros soportes pero leemos mucho más porque nos comunicamos a través de soportes que exigen lectura así que de eso también se va a conversar en la feria del libro también siempre vinculamos naturaleza y cultura porque es un binomio absolutamente necesario y hay afortunadamente un regreso a las cosas de la tierra vincular la necesidad de, también va a haber talleres que traten y aborden estos temas pero la necesidad de hacer eventos que no gasten energía porque nosotros las vamos a reponer con acciones que tienen que ver con la naturaleza en fin, gran cantidad de actividades por lo cual me sumo a la solicitud de Gacía Fernanda de que transmitan e inviten durante los días jueves, viernes, sábado y domingo 31 de octubre, primero y dos de septiembre a esta feria provincial del libro infantil juvenil.